Vamos a trabajar un tema que viene en la Quinta Producción también Ese tema ya lo están trabajando Discomovil Canadá Sonido de la conga Y próximamente también Sonido Fanático Ya estará trabajando Lo Nuevo Nuevo de Alberto Pedraza El tema se llama y se titula Ese es Cumbia Cumbia de Natipitas, venga Vamos a hablar esto de Leonardo Rebo Alberto Pedraza ¡Venga tabones! ¡Venga Ritmo, venga Ritmo! ¡Venga Ritmo! ¡Venga Ritmo, venga Ritmo! ¡Venga Ritmo, venga Ritmo! Dios lo ha llamado, Dios lo ha cumplido en mi vida